Hola que tal les encuentren de maravilla les traigo la canción de te amaré de Miguel Bosé y bueno aquí voy a ser muy breve con esta canción ya que se repiten muchos acordes en toda la canción y bueno antes que nada pues nos invito al grupo de whatsapp que dejaré el link en la descripción de este vídeo y también si les ayudo el vídeo una manita arriba este y bueno vamos a comenzar en la introducción vamos a hacer esta melodía con la mano derecha que sería esta ok esta sería la melodía entonces partimos de sol sol sostenido la sostenido re sostenido la sostenido y terminamos ahí aquí ok entonces en la mano derecha vamos a tocar estas dos notas y vamos a tocar sol sostenido ok entonces sería así con las manos ok acorde de sol sostenido mayor y repetimos bueno esta sería la primera parte ok ahora viene la segunda y ahí terminamos ok ya con la primera y segunda parte sería así segunda parte ok ok entonces ahora comenzamos con el verso que sería así con la pan te amaré con la pan te amaré te amaré te amaré te amaré ok con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer con un grito en carne viva te amaré y volvemos a hacer la introducción y volvemos a hacer la introducción entonces ¿por qué digo que voy a hacer breve? porque estos acordes que van a ver ahorita se van a repetir en la segunda en el segundo verso ok después de la introducción entonces vamos a iniciar con re sostenido mayor ok con la paz de las montañas sol sostenido mayor te amaré y aquí vamos a hacer este adorno partiendo de la mano izquierda tocamos aquí re sostenido y empezamos a arpegiar la mano derecha do menor ok con locura y y luego entra la voz ahí con locura y equilibrio te amaré ok ok hacemos un adorno de violín este es opcional si lo hacen si no 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 lo hacen ok entonces sería así ok con la rabia de con la rabia de con la rabia de con la rabia de mis años ahora tocamos acá sol sostenido y aquí así ok como me enseñaste sol menor a hacer con un grito en carne viva Te amaré Introducción Ok El segundo verso En secreto y en silencio Te amaré Arriesgando lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser ángulo perfecto Ok Si se dan cuenta en el segundo verso Se repiten algunos Bueno, casi todos los acordes que utilizamos Nada más aquí la variación Es que vamos a mantener el bajo en Re sostenido, ok Entonces sería así En secreto y en silencio Entonces quedaría Re sostenido mayor Y sol sostenido mayor Con bajo en re sostenido, ok Entonces En secreto y en silencio Te amaré Ok, aquí En el segundo verso ya no se escucha en los arpegios Va a ser así Pero ustedes si quieren lo pueden hacer Para que se diga más rico O la canción, ok En si originalmente Nada más haces bien Hace esto Ok Nada más baja Estos serían los arpegios aquí Y terminaremos en do menor, ok Entonces Arriesgando lo prohibido Te amaré Ni lo falso Ni lo cierto Ni lo falso Ni lo falso Ni lo cierto Ni lo cierto Ni lo cierto Ni lo cierto Por ser algo perfecto Te amaré Ok, terminamos aquí En re sostenido mayor Y viene el coro Te amaré Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Porque si lo he decidido Te amaré Ok Entonces en el coro vamos a utilizar Sol menor Do menor Como no estás Fa menor Permitirá Repetimos Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Y ahora Instrumental Sol Do menor Así aquí Y re sostenido mayor Ok Y terminamos Porque si lo he decidido Ok, aquí Sol mayor Porque si lo he decidido Ok Terminamos acá Te amaré Introducción La misma Ok Y ya Vienen los otros Versos Es lo mismo Ok Les voy a poner un ejemplo Por ponerte algún ejemplo Te diré Que aunque tengas manos frías Narará Con tu mala ortografía Y tú no saber por qué Con defectos y manías Te amaré Ok Coro Te amaré Narará 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 Hasta el último momento Ok Y ahora Narará Igual Narará 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 Porque Seguirá siendo costumbre Y te amaré Y ahora Hacemos la introducción Ya las otras introducciones Ahora son aquí Ok Ok Primera parte Y segunda parte Ok Y ahora Ya me voy a saltar Todo esto Y estamos cómodamente En el verso Entonces sería Y aquí viene un adorno Ok Te amaré Acabando aquí Iniciamos este adorno Este adorno es casi al final Ahí va otra vez Ok Te amaré Te amaré Acabando aquí Entramos al coro Te amaré Te amaré A golpe de recuerdo Te amaré Te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre Te amaré Introducción Ok Aquí la introducción Tiene una variación Estamos Primera parte En la segunda parte Viene la variación Aquí viene Ok Tocamos Y terminamos Re sostenido Medio Ok Ahí va otra vez Y bueno Espero que les haya servido De mucha ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós